Yo soy el que te llama, el que te manda flores, aquel que te dedica toditas mis canciones El que vive pendiente y te manda razones, el que te escribe cartas, esas cartas de amores Aquel que se conforma con solo ver que pasas y así tu no lo mires, en silencio te ama Yo sé que me conoces pero ni te imaginas que me la paso hablando de ti con tu vecina De lo linda que eres y tu cara de niña, eres de esas mujeres que con verte fascinan De lo mucho que te amo a solas y en silencio, por temor a un rechazo y miedo a tu desprecio Yo sé que me conoces pero ni te imaginas que me la paso hablando de ti con tu vecina Imagínate lo linda que eres y tu cara de niña, eres de esas mujeres que con verte fascinan De lo mucho que te amo a solas y en silencio, por temor a un rechazo y miedo a tu desprecio De lo mucho que te amo a solas y en silencio, por temor a un rechazo y miedo a tu desprecio ¡Gracias!